Hermosas floraciones amarillas, plantas para sol. Las flores amarillas significan vida, alegría, energía. Llamada popularmente esta belleza ave del paraíso, es una especie herbácea originaria de Sudáfrica. Me encanta el aspecto exótico que brinda en cualquier espacio. Y justo por eso es tan utilizada para decorar en los hoteles. La segunda belleza que te traigo es la ayamanda, popularmente conocida como flor de mantequilla. En algunos lugares la conocen como copa de oro, trompeta amarilla. En República Dominicana esta hermosa flor es llamada flor de mantequilla. Déjame en los comentarios como le dicen en tu país. Un secretito, esta siempre fue mi flor favorita en mi niñez. Preciosa enredadera. La tercera que te traigo, aunque no tiene una floración amarilla. Amo este hermoso variegado amarillento que proporciona esta bella, preciosa Sansevieira. No puede faltar en mi espacio laboral, así como también en diferentes áreas de mi hogar. En el baño es imprescindible, en la sala o en la entrada de la casa. ¿Ya activaste la campanita de notificaciones? Recuerda, regálame tu like y deja un hermoso comentario. Otra belleza con tonalidad amarilla, la número 4 es este hermosísimo crotón. Como puedes observar con estas pintas amarillas es que da un toque súper ideal aquí en mi sala. Con mis cortinas así de primavera y verano. Recuerda que en esta temporada es súper importante disfrutar de colores alegres, vivos, que aporten frescura a tu hogar. Te comento que esta plantita yo la enraicé en agua. Y en el puesto número 5 es que no pueden faltar los hermosos girasoles en mi hogar. ¿Sabes? Ponerlo en un cristal transparente donde puedas ver su agua limpia. Te traerá tanta frescura y alegría, ya que estos son símbolos de felicidad, vitalidad, positivismo y energía positiva. Imagínate, por supuesto que es recomendable rodearte de unos hermosísimos girasoles. Y más en esta bella temporada que podemos disfrutar de ellos durante toda la primavera y verano. Por aquí quiero presentarte mi hermoso rosal. Es blanco, con rosa. Pero te cuento que estas rosas también se dan con color amarillo. Estas rosas tienen la particularidad que van haciendo cambios en su floración. Además no poseen espinas. Fantástico, ¿verdad? Y ya que estoy cerquitita, te muestro una actualización de esta hermosa orquídea de Indrobium. Justo hoy acabo de descubrir esta varita floral que está creciendo y no podía dejar de compartírtela. También por aquí cerquitita mi hermoso geranio, Fuchsia, que me encanta. Este me florece casi todo el año. Soy muy afortunada con mi hermoso geranio. ¿Sabías que el significado del geranio es cariño y armonía? También está asociado con la paz. Por aquí a su ladito tengo esta belleza de Lady Pink. Es una hermosa suculenta con tallos pequeñitos y hojas rosáceas. Perfectas para los amantes del rosa. Recuerda compartir alegría con tus amistades y familiares. Por aquí un poco de Red Flowers para todo también, ya que aquí está mi hermosa flor de desierto. Y esta inigualable rosa roja carmesí.